Lleva muy torcida, a lo mejor un poco. Es que sí, pero está un poco inquinada todo el tipo de agua. No lo sé. Y ya sé por qué es. Sí, 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 claro. No sé por qué es. Oye, 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 ¿qué pasa? ¿Sabéis cuál es el día de hoy? ¿Qué día es hoy? El día que te estoy dando una paliza. ¿Qué vas a ver? Ah, bueno, sí, sí, estoy dando una paliza. Sí, estoy dando una paliza. Vamos, 3-0 hoy ya. Que te calles. No, hostia. Bueno, no, en serio. Hay un día importante. Pausa. Hoy queda una semana para que sea nuestro cumpleaños. ¿Qué me dices? ¿Cómo te quedas? Pues así. Con cara de sorpresa. No, es verdad, queda una semana y tenemos dos cosas muy importantes que hacer. ¿Qué dos cosas? Pues mira, una es organizar una fiesta de cumpleaños. Es un año, eso es fácil. Eso sale fácil. Vale, perfecto. Otra cosa. Tenemos que pensar una invitación. Vídeo invitación de cumpleaños. Pues sí, sí, hay que hacer un vídeo. Bueno. Yo estoy saco de ideas. A ver, tiene que algo se tendría que ocurrir. Tú eres el creativo de este dúo. Sí, 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 el creativo. Ya lo sé. ¿El qué? Podemos cantar. Yo en lugar de cantar, prefiero no hablar. Mímica. Mímica. ¿Qué te parece? Una mierda. ¿No te parece una buena idea? No, no es una buena idea. Pues piensa algo, piensa algo. Tiene que ser algo muy especial. ¿Cómo qué? ¿Eh? ¿Cómo qué? Tú también lo sabes. Ah, se me ocurre. Se me ocurre algo. ¿Qué pueden ser? Muñecos. Ay, 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 ay. Es que me has convertido, Guillermo. Es que me has convertido. Es un muñeco. Pero mira qué pelo que tengo. Ay, ay. No te caigas, no te caigas, Guillermo, no te caigas. Eh, 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 eh. Oye, ya que estás pensando, ya que estás pensando. No te toques, no te toques, no te toques. Ya que estás pensando. Dime. Oye, el vídeo me mola. A mí también. Efectivamente. Ahora tenemos que buscar una manera. ¿De qué? De acelerar nuestro cumpleaños. Ah, sí, claro. Esto es todo para el cumpleaños. Efectivamente. Bueno, me están diciendo con el picariño que nuestros anteriores están ya pensando en el cumpleaños. ¿Conectamos con ellos? Vamos a conectar con ellos. Adiós. Ah. 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 Oye, ¿qué nos están hablando? ¿Qué nos están hablando? Hola, chicos, ¿qué tal? Mira qué bien. Mira qué bien. Oye, ¿por qué no hemos visto aquí antes de los vídeos? Esto se falta mucho mejor. Este se falta de la puta madre. Ya lo he visto. Me lo he visto. Me lo he visto. Me lo he visto. Me lo he visto. Este sí que puede hacer el cumpleaños. Sí. Sí. O sea, vale, sé que no es lo mejor en el mundo, pero no está tan mal. Uff. Bueno, aquí hemos hecho fiestos. Claro. Y no han salido mal. Pero es que están un poco tomados por culo. Puede ser. Y no es el... De hacerlo en un piso... Mira, a mí tampoco me gusta. De hacerlo en un piso, prefiero a otro. Bueno, pues llévame a otro. Venga. Venga, eh. Vamos. Estamos yendo. No está mal, eh. No está mal este sitio. Sí señor. Qué asimil. Ag тон chocó de mojo. Un piso que piensas a limpiarte. Ah, qué asimil. Ay, mi... Bonitas vistas, ¿eh? Bonitas nuevas. No va. Pero... Ahhhh. Dejame quitarle a otro sitio, ok. Oky. Oky, ok. ¿Qué te parece esto? Espero para trompernos. ¿Eh? No, no, para hacer un botellón aquí. Un botellón aquí. Sí, sí. Un botellón en el parque, ¿no te parece? Todo isnos graeso, tenemos 12 años. Bueno, casi. ¿No te parece? Pues no me gusta. Bueno, pues, ¿qué propones? A ver. Parvanidad. Bueno, 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 yo tengo también. ¿Qué te paraba esto? Esto es como éramos niños. Tengo muy buenos recuerdos. Tengo muy buenos recuerdos. Lo que pasa es que no es lo que me acaba de gustar. No, no, no. No tomas, coño. A ver, escúchame bien. Tengo la idea definitiva, la mejor, lo mejor. De verdad. ¿Vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? No se caso ya de otro salto, de otro lugar. Vámonos, venga, venga. Pues esta es mi idea. La plaza es donde mayo. Me encanta. A tomar. Quedamos aquí a las 5 de la tarde. Justo después de comer. Para tomar un cafecito. Y nuestro pacharán. Y luego vamos durante toda la tarde camiando de bares. Tomando cañitas, no sé qué, las papitas. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Y toda la gente llamando, llamando, llamando. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estamos aquí, estamos aquí. Y los señores, ¿qué pasa? Es que me encanta. Genial. Pero y después, ¿qué hacemos? Después habrá que hacer algo. Algo más estantillado. Porque andar, andar, mola para tarde. Luego, para tomar topas en un sitio. Vale. Ya lo tengo. ¿Lo tienes? Lo tengo, lo tengo. Llevame. Claro, un poco, un poco. ¿Quién es? ¿Quién es? El café de las Comentadoras. El café de las Comentadoras. ¿Vale? La plaza de las Comentadoras. La plaza de las Comentadoras. La plaza de las Comentadoras. Entonces, después del 2 de mayo. Están por ahí tomando cañitas. A las 9 de la noche, más o menos. Al café de las Comentadoras. Al café de las Comentadoras. 9 de la noche. 9 de la noche. ¿Aquí qué vamos a hacer? Aquí vamos a tomar unas copitas, vamos a tomar una cerveza y vamos a hacer algo también. Esto va a ser la parte del núcleo grande de las pistas. Aquí estaremos hasta más o menos... Hasta la 1 y media. 1 y media, 2 de la mañana. Pero... Vamos por aquí. Si toca hay alguien, lo vemos todo. Si toca hay alguien por aquí. Ahí. Perro. ¡Hombre santiado! Hola, Santi. Muy bien. Muy bien. Eres Santi, no eres Martín, ¿no? Oye, eres santi. Hemos dicho que aquí vamos a cenar algo. Que aquí vamos a tomar unas copitas. Unas cervezas. Si sea de 9 a 1 y media. Pues... Pues va a haber unos humus y unas pizzas entonces. ¿Y después qué? Luego pecados, pecados. Pecados. Lo Julián. Lo Julián. Tomamos un poco de presa. ¿Puedo volver a casa? Bueno, pues nada. ¿Todo por allí? ¿A casa? A casa, a casa. A casa, a casa. A casa, pues. Luego, hacia el santi. Ya estamos aquí... ¡Que era la mierda los muñecos! ¡Que era! ¡Dame mi cabeza! ¡Dame mi cabeza! Bueno. Pues es el cumpleaños. Efectivamente. ¿Os ha gustado? Bueno, os ha quedado claro, ¿no? Es a las 5 de la tarde, en la plaza del 2 de mayo. Sí. Luego estamos allí de bar en bar. Que te ando aquí, que te ando allá. Efectivamente. A las 9. A las 9 vamos a carcer a las Comendadoras, en la plaza de las Comendadoras. Efectivamente. Y allí estaremos hasta las 1 y media, 2 de la mañana. Y luego... Después... Ya lo contaremos. Ya lo veréis. En cualquier momento nos podéis llamar. Sí. Mi número... Ya lo sabéis todos. ¿También? Venir. Va a ser guay. Va a ser guay. ¡Hasta luego, señores! ¡Hasta luego! Vamos a hablar. ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego! ¡Tenéis que venir! Pero no te digo que tenéis que venir Ya sé que ya vais a ir al cumpleaños y tal Pero también tenéis que venir a Cracovia Porque ya sois estos chavales Pues este año iréis igual a la playa O a la montaña, vamos, lo típico Pero Es que esto es muy bonito Y lo merece, lo merece bastante Y claro, luego tendremos la de siempre La de que si la copa está a las 7 Que a las 6, que a las 3, que a las 2,4 Pero que es esto, esto es la puta bolsa No, coño, esto no es la puta bolsa Y además os digo otra cosa Por lo que el precio de una copa de ellos Yo consigo una botella O dos Así que no lo dudéis Ya que después del cumpleaños Que lo vais a pasar guay Veníos a Cracovia Que lo vais a pasar mejor Un abrazo Chao 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 Chao